hola chicos como están bienvenidos a otro vídeo estamos nada más y nada menos que en una pista de esquí no tengo idea de qué es lo que va a suceder esta vez estoy sentada aquí esperando enrique porque fue dejar nuestros zapatos y no sé estoy aquí contemplando la pista que está aquí enfrente y no sé si alcanzan a ver la gente que se ve por ahí por ahí arriba ahí toda esa gente va bajando y a mí se hace que está súper inclinado no estoy segura de que voy a poder hacer esto y la gente que va bajando ahí sacan un chorro de nieve así el ticket para el día completo desde que abren hasta que cierran cuesta 44 euros como ya son las 11 y media pues a 35 el material si no lo tienes también te lo pueden rentar aquí las tablas costaron 29 euros y el casco 6 euros por cierto este lugar se llama obayo se ve muy bien bien entonces son las pistas que tienen la verde es la que nosotros vamos a hacer porque las otras a mí me parecen demasiado inclinadas que están todas las que están abiertas por ejemplo la 11 está cerrada que tienen la tacha y petados casi todas están abiertas y tenemos aquí enrique listo para intentarlo hace como cuatro años y antes que eso otros cuatro años para ti es tu segunda vez sí ya sí que miedo aquí estamos un lado de miren una escuelita para niños una escuelita de esquí para niños ay qué preciosos veanlos ahí no muy bien vamos enrique se caerá o no se caerá a intentarlo ya se fue ya se fue ay miren ahí está ese niño chiquitito intentando sobreviviste a la primera aventada pero tengo muchas dudas a ver deleitanos ándale ahí ahí venga muy bien muy bien sin miedo sin miedo es frenando muy bien muy bien muy bien lo tienes lo tienes lo tienes sigue ahí perfecto véanlo al enrique con su tabla modo snowboard a ver si alcanzamos las pistas de nuestro nivel porque si te va a sonar muy difícil no disfrutas pero te caes todo el rato y aparte la gente se supone que y sabe y la gente va rápido y es peligroso y si te va a sonar muy sencilla pues pues no te mueves entonces hay que encontrar la buena y ahí a disfrutar miren ahora estamos yendo a ese telesilla de ahí que se supone que todas las pistas alrededor de ese telesilla son azules las de nuestro nivel estoy viendo que ahí arriba del todo se ve mucha pendiente yo creo que esa es roja pero bueno hasta ahora sólo hemos estado como jugando como principiantes en la ladera y ahora toca ya la prueba final subirse a la montaña y aventarse ya hemos llegado a la parte de arriba y esta es la pista azul hay dos pistas en realidad esa de allá y esta de aquí pero vamos a bajar por esta primero y aquí tenemos a diana y a toda ready miren ahora vamos a intentar a subirnos a este telesilla que esto es como un palo y un muelle que te tira está diseñado para la gente que va con esquís nosotros vamos con tabla y para la tabla de snow es mucho más difícil entonces normalmente los novatos como nosotros se caen en este tipo de muelles así que vamos a ver si no hacemos un espectáculo y efectivamente diana iba delante mío y miren ven que uno de los ganchos va colgando ahí arriba de naranja ese es el de diana que se ha caído no lo ha conseguido estoy fijándome aquí en los que suben y me da a mí que diana o no lo ha vuelto a intentar o se ha vuelto a caer porque estoy viendo que de vez en cuando hay uno libre por ejemplo ahí bueno ahora vamos a bajar y a ver qué nos cuenta y ya que ha pasado así y por qué pero no 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 este más se me ha hecho más fácil que otras veces no aquí tenemos a diana cogiendo confianza eh ya ya la vemos a tope si me va a atropellar porque no sé por qué va tan cerca de mí tenemos a diana hoy a tope pues al final no hemos conseguido que diana consiga un profesor para hacer el curso pero ha venido toda motivada y ya ya está empezando a hacer las ss y ya la veo apenas hemos bajado cuatro o cinco veces y ya está bajando su superrápido luego creo que a la tarde vamos a irnos allí donde está la u para que se ponga a hacer unos saltos venga esta va a ser la prueba de fuego vamos a ver el examen vamos a ver si diana ha aprobado ha aprobado el curso ya lo retrobeí todavía en un piso ahí con estilo oigan ya hemos hecho muchísimas subidas y bajadas cada vez es mejor pero hay unas cosas que me dan miedo pero bueno fue el momento vamos a sentar aquí un ratito vamos a comernos unos sándwiches vamos a descansar etcétera aquí tenemos al enrique mire descansando a sus anchas y nuestras nuestras tablitas ahí atrás está bien chida me gusta más esta tabla que la que la que me dejaron me dieron la otra vez oye diana está hoy que se sale ha empezado a bajar para empezar hoy hay menos gente entonces ahí no hay colas para coger el tele silla y también como diana está bajando mucho más rápido estamos subiendo y bajando un montón de veces hoy hemos bajado yo creo que son son como la una y ya hemos bajado más veces que el otro día hoy hemos bajado un montón lo que sí que es verdad que hemos bajado todo el rato la misma y ahora vamos a comer un poco y luego por la tarde si diana se atreve vamos a intentar agarrar otra vez la té el gancho ese que hay que agarrarse para subir la montaña no no de una vez les digo que no voy a hacer eso porque la otra vez me caí tres veces una gracias a enrique y dos pues porque yo no sé y este me encaje la tarde en el coxis así que todavía me duele no como en los primeros días verdad pero todavía me duele así que quiero que sane así que no quiero volver a intentarlo además esa que dice enrique eso es una bajadilla y eso ya es nada para mí no es verdad esa esa bajadita es muy pequeña bueno chicos voy a dejar a diana un poco ahí descansando mientras yo voy a ir a hacer una roja este es el mapa estamos aquí a la derecha en la derecha abajo donde pone E y ese es el telecilla que vamos voy a subir el telecilla E y luego voy a bajar toda esa pista azul que pone 15 hasta el telecilla grande y en el telecilla grande voy a subir hasta arriba del todo que es el P donde pone arriba Berks Station y ahí voy a bajar la roja que es la número 13 con la nueva tabla veremos qué tal chicos ya llegaba la parte de arriba definitivamente esto está más empinado de lo que esperaba no sé si se puede ver ese lago de ahí ahí es donde está Diana esperándome y tengo que huir hasta allí, pero es que esto está definitivamente mucho más alto de lo que yo me había imaginado bueno chicos, voy a hacerlo he probado este tramo de aquí, está pendiente que veis y veo que la puedo controlar puedo frenar bastante, incluso puedo hacer S, así que yo creo que voy a poder manejarlo así que voy a grabar bien trabajo nos vemos y yo creo que disfruten de pasar chau 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 Gracias por ver el video Estoy descansando aquí un poco Ya se va a acabar todo esto Ahorita Enrique ya nada más va Como queda una hora para que cierren Enrique va a subir otra vez por esa roja difícil Yo no voy a hacer eso porque la verdad que valoro mi vida Bueno chicos ya esta es la prueba de fuego La última Me he vuelto a subir a la roja Ahora voy a bajar por otra pista Se ve muy bonita Hay poca gente Y la nieve está muy bien Es nieve polvo Se disfruta un montón Hay muy buena visibilidad de sol Así que está todo perfecto Para que baje Empezamos Empezamos bien Me he caído Está dura Aquí está bien dura porque muy poca gente ha asqueado por aquí Está bien dura Y la tabla casi no frena Me he resbalado media ladera para pararme Bueno ya no puedo parar Voy hasta abajo del tirón Que sea lo que sea No puedo parar Está completamente congelado He bajado toda la cuesta de espaldas No se clava la tabla Guau que mal Aquí ya parece que se ablanda un poco Pero me parece a mí Que mucha gente se ha caído aquí Porque está súper empinado Y le da la sombra Entonces no se ha deshecho nada la nieve Y he clavado toda la tabla Todo lo que podía Y no paraba No paraba Me bajo resbalando de espaldas todo Que miedo Tengo miedo Otra vez Está súper súper vertigado Está súper vertical Y como está congelada No se clava la tabla Un hombre me bajó a preguntar Si estaba bien Porque me sentaba Madre mía Bueno voy para abajo otra vez Esto está siendo más complicado De lo que pensaba Pero queda poco Mira quién tenemos aquí Ya veas cuando veas este vídeo Vas a flipar No puedo parar No puedo parar No sé No sé si ha sido buena idea Dios Voy a ver si llego hasta abajo Pero estoy sufriendo No esperaba yo tanta Tanta pendiente aquí La primera roja que he bajado Era más fácil que estas dos Bueno a ver qué hago Que me queda Que me queda Ahora sí Ahora sí Esto sí que me gusta Esto sí que está bien Aquí sí lo puedo controlar Eso sí Tengo Los cuadriles Ardiendo De toda la puerta Que he hecho Para frenarme Así que yo creo que ya fue el momento Para apagar Lo conseguí Mira la Le digo que me caigo Y se está riendo Y se está riendo Es que él dice Lo conseguí Y luego le digo Estuvo bien Y lo dice Y luego te caíste Y dice Me he hecho de todo Y te estabas burlando Cuando me caí de cara Y que me levanté Los pies No Eso no he hecho En esta pista Si hubiese hecho eso Hubiese bajado rodando Hasta abajo Entonces menos mal Pero ha habido un rato Que he pasado miedo Porque Que no podía frenar la tabla Y me estaba resbalando Literalmente Estaba muy dura Tengo que hacer mucha fuerza Me arden Los cuadriceps Esta parte ¿no? Sí Esta es la que a mí me dobló De frenar Bueno Entonces ¿qué? ¿Nos vamos ya? Sí Yo creo que Por hoy ha sido Ha sido un éxito Oigan chicos Pues ya vieron Díganme ¿Qué les parecieron Las caídas de Enrique? Eso de que No podía Aunque ya se había caído No podía dejar De deslizarse Qué miedo Yo 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 no Yo Yo lo vi Yo sé Yo vi La pendiente Desde donde te sientas Se ve Como está súper inclinado De las otras pistas rojas Y negras Y así Yo dije Ay no No Pero no sé Yo creo que este día Ha estado muy bien A mí me gustó mucho La vez anterior que vinimos También estuvo bien Pero ese era de Recordar los movimientos Y todas estas cosas En este ya 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 no tuvimos que ponernos En la colinita esta ¿Se acuerdan que nos pusimos A hacer una pequeña colinita? Para ver si Si nos acordábamos Pues esta vez Ya no tuvimos que hacer eso Fuimos a una pista azul Y pues estuvo muy bien Enrique dice que Para la próxima Quiere hacer surf Pero no Ese me da mucho miedo Porque eso es en el mar Y me da miedo Que me salga un tiburón ¿No han visto la película Esa donde sale un tiburón Y le corta un brazo A una chica? ¿Las han hecho reales? No, no Qué miedo Pues bueno chicos Esto va a ser todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Compártanlo Y nos vemos En el próximo video Bye Chau 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 Chau